hola gente estamos acá voy a estar reaccionando apache acapella y supabona vamos a ver qué onda con este tema yo lo iba a traccionar en un directo o sea que hago casi todos los días traccionando directo en este canal traccionando directo, traccionando rap en directo a este canal y dije amigo esperad que lo grabo, esperad que voy a dejar, no lo iba a traccionar en el momento si no iba a esperar para grabarlo así tipo bien y decir bueno quiero escucharlo bien este tema y tal, el suscriptor lo entendió y me dijo que va para ahí y yo entonces estoy acá y bueno, vamos a ver qué onda en este momento, pues yo escuché esto igual, esta primera parte hasta que entra acapella tipo en el directo que fue lo que me hizo querer reaccionar de tipo un video así, bien ¡Wow! ¡qué bueno! ¿Cómo que se va? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que menos conozco acá es Gona igual, no he escuchado casi nada de él, no sé si lo he escuchado en algún feat, pero está, por lo que veo son todos venezolanos, que el loco que tenía duda era de Gona, pero ya lo dejo acá, bien, bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando tengo una voz así, tipo, en los temas, cosa que es muy muy buena y me gusta, me gusta como rima realmente, muy bueno. Venido al nido, niño, the planet of death, pa, resuelvelas al frijo, el camino está cundido de malnacidos, tras cumplidos escondidos, pero que no te quieren vivo. No es de la noche a la mañana, ni todo es talento y ganas, inteligencia, pura paciencia y algunas mañas, pa, ya las artimañas... Dice, es verdad igual lo que dice, o sea, para brillar, o sea, para brillar y te comienzas a tener éxito, no es solo una cosa, tiene que venir muchas, muchas, esforzarte y también una pizca de suerte. Timañas de la fama, donde muchos te rodean, pero pocos te acompañan, viviendo el under desde los tiempos del techo, en una lucha por los venecos hasta la fecha, abriendo brecha, con mucho orgullo, metiendo el pecho, serio, como siempre, desde la 1 a toda la nation. ¿Sabe de lo que esto se trata? ¿Sabe cuántas veces vi en Autopul, con mi propia plata, el pago de el chupar? ¡Ay, hey, yo! O sea, vi al juego con su propia plata, en, o sea, lugares, me imagino, ¿no? Para rapear, supongo. Bueno, me gustó mucho, aparte de Lil Supa, se me hizo muy corta, para lo que me guste al tipo, o sea, en su rap, muy corto se me hizo. ¿Igual está en una mesa, tipo, apuesta o algo así, o no? El, claro, el juego, me imaginaba, revoludo soy, pero, no sé, estaba, recién le presté atención y dije, pa, qué interesante. Me voy a quitar, son muchos años y días para poder perfeccionar, la vida me ha dado mucho y todavía me falta por ganar, de ser buena, desde la 1, me está King Radamon. Hey, yo, hey, el artista y la libreza sigue esplendor, con la altura de estrellas, no party play with us, no party play with us, no party play with us, lo siento. Máscaras representativas del mundo. Bastante bueno el tema, mío. Bastante bueno, realmente. Sabía que tenía que traccionarlo así. Y no en el directo, que los directos son más de, pum, de una. Y... Un tema tras otro. Y con, o menos, fea calidad, por decir. Qué buen tema, mío. Máscaras representativas del movimiento. a los créditos amigos qué buen tema realmente me pareció muy bueno creo que los cuatro tuvieron lo suyo gustó mucho el flow de gona que no recuerdo haberlo escuchado antes tal vez en un citó algo así que muchos temas en el canal y apache me gustó que es lo que es de los primeros que dije cómo la está rompiendo amigo qué buen tema y luego a capela está toda una entrada épica y vale en inglés y de supa me encantó me encantó que se me hizo muy rápido su parte pues tenemos gente pero hayan disfrutado van dejar su like suscribirse y también pasarse a mi tema en la descripción si es que le gustaría escuchar algo de mi música recuerda si estás acá porque apache de papel la ley supa y gona nos unió